Tengo ganas de gritar Y mi boca está cerrada No tenía nada que ocultar Y nadie me ocultaba nada Hay algo más o algo menos Me da igual lo mal o bueno Dejar morir, dejar vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Aquí no hay aire Pero al fin podré llegar Más allá Espero un sol que me llevará Sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré mentirle mi corazón Sin tener razón Más allá No miente la verdad Tengo ganas de brillar Y mi luz está apagada No tenía nadie a quien culpar Y nadie culpabilizaba Hay algo más o algo menos Me da igual si más o menos Dejé morir Dejé morir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Aquí no hay aire Pero al fin podré llegar Más allá Espero un sol que me llevará Sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré mentirle mi corazón Sin tener razón Más allá No miente la verdad Hermanos El viento Comparten la razón En cada momento Que el tiempo Desdeñó Vientos Vientos Desde Más allá Más allá Despierta el sol que me llevará Sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré decirle a mi corazón Sin tener razón Sin tener razón Más allá No miente la verdad